Disney y Pixar nos ha cautivado con un montón de películas y sin duda una de las más relevantes en los últimos tiempos ha sido Karts 2. El día de hoy conocerás los mensajes ocultos de la película de Karts 2. Vamos con el video. Número 1. Como vimos en los cameos de Karts, uno de los principales personajes es Finn McNissil, un agente secreto británico muy al estilo de los agentes 007. Aparece en un póster del cuarto de Andy. Número 2. Ahora es turno del avión, amigo de Finn McNissil, que importa la clave A113 en su alerón posterior. Número 3. En los créditos del final encontramos la famosa lámpara Luzu, que se encuentra dentro de lo que representa las instalaciones del estudio de Pixar. Número 4. Al igual que en la primera película de Karts, el cine exhibe películas que parodian las entregas de Pixar. Ahora es el turno de Los Increíbles, aunque esta vez solo se llega a apreciar el anuncio exterior con el título Los Increímoviles. Esta es muy difícil de apreciar, pero existe un póster usando la promoción de la película Los Increíbles, donde solo aparece Mister Increíble. Solo por los colores, el estilo del fondo y la aparente pose del vehículo y las letras inferiores del título de la película, es posible relacionarla. Número 5. Casi al final de la película reaparece la camioneta de Pixar Planeta, ahora con un mayor detalle, como uno de los espectadores de la carrera de Radiador Springs. Número 6. La parodia de la película de Ratatouille, el restaurante del cocinero internacional Gusto, al estilo de los cochecitos. Número 7. Como una referencia en los carteles promocionales de Cars 2, se llega a apreciar un anuncio luminoso como una parodia a los Zolotzo en Toy Story 3. En la película ya no se llega a apreciar tan bien como en estos promocionales. Número 8. Como reconocimiento, la camioneta amarilla, que se ha llamado John Lester, fue hecha en representación de John Lester, con fundador de Pixar, por 25 años de creada. Número 9. Al buscar detalles en las escenas que identifican los cameos de Pixar, es fácil perder el panorama por completo. Número 10. Como es una costumbre bastante arraigada de incluir referencias a películas futuras, en la escena final de Persecución, los malos entran a un bar tirando las cervezas en los clientes. Y estos se molestan dándoles una paliza. Se encuentra un cuadro al estilo medieval, cuyas figuras son los personajes de la película Valiente, que salió posteriormente. Estos han sido los mensajes cultos dentro de la película de Cars 2. Espero me está llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tu conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.